Uno de nuestros equipos recorrió las principales zonas para que veamos cómo la gente anda ahí, preocupada por ese tema del estreno. Estos compradores no se quisieron quedar atrás en la búsqueda de su estreno para Navidad y fin de año. El centro de San Salvador es un lugar por excelencia, para que miles de personas lleguen a observar la diversidad de los productos, para verificar los precios y para que usted se haga una idea de cuánto podría gastar, realizamos un recorrido por los principales establecimientos. Esto dependerá de la habilidad que usted tenga para negociar y el regateo. Los que quieran venir a cotizar y a preguntar y a comprar pueden venir y aquí con mucho gusto les vamos a atender. ¿Y los precios son para ofrecer el cliente? Sí, sí, nosotros les damos un precio para que ellos pidan una rebaja. En el caso de la ropa para hombre, una camisa le puede costar desde los 6 a los 20 dólares. Un pantalón puede tener un precio de 8 a 25 dólares, pero todo depende de las características de la prenda. Tenemos lo que son también las camisas de 10, 15, 20, 25. Por ejemplo, les tenemos esta que son de lona que es 25 dólares, depende del estilo también y la marca. Los artículos para mujer también tienen bastante demanda. Los precios de las blusas se encuentran desde los 3 a los 12 dólares, además de faldas y pantalones. Las faldas están, estas así, estas las tenemos a 15 dólares. Y también tenemos faldas de vestir lisas, esas son a 12 dólares. Y las prendas para los pequeños del hogar no pueden faltar. Los precios hay desde 12 dólares, si quiere falda, pantalón, camisa, le podemos hacer el traje. Si quiere solo la camisa, igual, ¿verdad? De 12, 8, 6 dólares, hasta en 5 dólares le podemos dejar un traje cómodo para la niña. Con estos precios, usted puede hacerse la idea que para una familia integrada por 3 personas, se estaría gastando entre 35 a 40 dólares en la compra de estrenos en el centro de San Salvador. Excelente. ¿Para ofrecer? Para ofrecer. ¿Qué van a comprar? Un pantalón. ¿A qué precio se lo dieron? 10 dólares. Unos pantalones. ¿Qué te pareció el pantalón? Está bien. ¿El precio? Acesible. ¿Por qué te gustó ese pantalón? No me llamó la atención. Comprándole los tres a los dos hijos. ¿Cuánto tiene presupuestado a gastar? Por lo menos unos 25 dólares. Sí, 25 dólares. ¿Cómo ha visto los precios? Están normales. Pero recuerde que sus gastos podrían aumentar o disminuir, dependiendo de la habilidad que usted tenga para negociar. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Gracias.